Ya se la tenga que revisar todas las puertas voy a pasar esa etapa Bueno, por lo visto el capítulo ya se me está alargando Llevo 12 minutos y algo Ojalá se pudiera matar con esto Y es como ahora cuando le hago que subir No he visto esta puerta, vamos Pues no, ahora es cuando puedo desquitarme de estos malditos peces Y como en la gran lógica los acompaña podemos encender fuego en el agua Ah no, hay muchos tubos aquí Quizás había que testear uno, o era ese el que había que Que Era esa parte la que tenía que llegar Como digo No me acuerdo totalmente de este Mario A pesar de ser el primero que jugué Ay, ¿por dónde será? No recuerdo ¿Será por esta? No, esa, esa Esta ya la tomé Chao Entramos por acá Bien Pero ¿por dónde era? No, 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 no Por acá tampoco era Había que subirse a esta cosa No Se podría hacer así No No Entrar saltando Pues no, pues no, pues no Me estoy perdiendo y el tiempo se me está agotando Tengo que darme prisa Eso mismo Mario, corre Corre, corre, corre Que el tiempo apremia Corre Por acá No ¿Qué tubo será? Por favor Alguna pista Alguna pista Por favor Uy Maldita agua Que me detienes No O se volaba Yo imagino ahí se volaba Y yo estoy haciendo el idiota No es No es No es O si es Debería haberla revisado todas en orden Soy un maldito imbécil Continuamos, continuamos, continuamos Puerta 3 Ya Eh Estas 3 primeras no son No Uff De nuevo Cuál era, cuál era, cuál era Esa ya la tomé, ¿no? Matamos esta cosa Vemos esta Posiblemente me esté repitiendo Y yo No me estoy dando ni cuenta Uh oh Sonido De Se Te está botando el tiempo Apúrate Uh oh Esa no era No era, no era Voy a correr No No, no era esa No era esa, no era esa Tal vez sea esta No, ya tome esta Maldito Soy un fail En pie Soy un fail En pie En carne En alma En todo Uh Corre, 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 corre Que el tiempo ya te está Apretando el cuello Oh, ya estoy con la zona del cuello No puede ser ¿Será esta la edición más fail Que haya hecho En mi corte historia En youtube Tal vez sí No saben que voy a perder Intencionalmente Ya estaba muy apurado Y me perdí Yo mismo Pasaré con Luigi No lo sé No lo sé No, no vale la pena Usar estas cosas Aquí Intentémoslo Nomás Si queda una Edición larga La corto como la anterior No importa Ya, ahora sí Intentemos Puerta por puerta Puerta por puerta Con mucha calma Bueno Esta No es Adiós Intentemos con la puerta 2 Aunque ya las haya tomado antes Esto lo estoy haciendo más por repaso Puerta 3 Vamos a aprovechar para Agarrar este honguito Que ya se me fue Bueno No se me ha ido Aquí está ¿O era que había que Subir por acá Y Había alguna cosa Invisible Que golpear ahí No lo sé Ya Puerta 1 2 Y 3 Descartadas ¿No? Puerta número 4 Tampoco Por último Para tener más Resistencia a los golpes No es que la vaya a usar realmente ¡Ay! Pero sube Por favor Corre Fue bastante arriesgado eso ¡Oh! No 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 Maldito Boost Ya No era esa 5 ¿Qué hay acá? Una vida Y dale Que se me va Los hongos más troll del mundo Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar de agarrar un hongo aquí Subimos de nuevo Y esperamos nuevamente Puerta número 6 Y dale Con que estoy perdiendo de nuevo Y esto Es que soy imbécil Pasé por acá Maldita sea Pasé por acá Y no se me ocurrió saltar Soy el maldito genio más grande Que existe en este maldito mundo ¡Ay! Que soy un fail andante Y aquí está el jefe No Por favor En serio Este maldito juego Ya no me quiere Es cierto ¿Qué puerta era? Ya ni me acuerdo Era la La número 6 La número 6 Cortaré el video acá Ya llego como 19 minutos y algo Youtube me admite 20 ¿Saben qué? Vamos a hacer dos ediciones seguidas Vamos a cortar esta Aquí mismo Y la voy a hacer continua Dos ediciones A partir de ahora Ya Nos vemos en el siguiente capítulo Y Hasta luego